Para que cerremos este acto por todo lo alto, yo quiero decirle a la provincia de Monseñor Noel que lo que yo hice con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, el Mesir, si tengo que hacerlo diez veces más con otras instituciones la voy a hacer. Porque en los pueblos las autoridades deben de buscar las soluciones de los problemas de la manera que sea. Si no te oyen de una forma te van a escuchar de la otra. Y gracias le doy a Dios que a mí en este país por lo menos el respeto todavía permanece hacia mi persona. Porque ellos saben que lo único que yo he venido a hacer a esta provincia es tratar de ayudar a la gente que lo necesita. Y los jóvenes de esta provincia necesitan estudiar. Pero necesitan hacerlo de una manera digna, sin tener que estar dándole mucha vuelta al asunto. Hay muchos ministerios que han empezado a fluir porque parece que el estilo que hemos venido trayendo está dando los resultados. Sin ofender a nadie, sin hablar mal de nadie, pero empeñándome siempre en que esta provincia debe tener de una vez y por todas las reivindicaciones que se merecen. Ahora bien, no podemos pretender que lo que se duró 14 años esperando, un senador lo haga en un solo año. Esto solamente lo puede hacer, ¿saben quién? Dios. Entonces, por eso yo tengo mucha fe y voy a ser pasivo, tranquilo, esperando el momento. Trabajando como la hormiguita por abajo, tranquilo, sin hacerle daño a nadie. Pero que estén pendientes todos los ministros de este país, que yo no me cansaré de exigir las reivindicaciones de mi gente, aunque tenga que repetir lo mismo siempre. Escúchenme, porque cuando yo voy a un ministerio, no es a pedir nada para mí, sino para la gente de mi provincia. Crean en nosotros, pero primero crean en Dios. Y sepan que nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible para que esta provincia cambie de una vez y por todas. Y vamos a empezar por lo más importante, que se llama la educación. Y yo le agradezco a la gente del Mesí que hayan venido hasta aquí para dar estas informaciones. Dios es grande y poderoso. Y vamos a lograr todo lo que nos propongamos con fe, con perseverancia, con amor y con dedicación. Que Dios los bendiga a todos. ¡Vamos a salir del cambio! Más vale que lo escuchen en los ministerios, que se atreve a...